Antes de comenzar este video, dejemos en claro algo. No, no voy a volver a hacer este tipo de videos hablando de un tema de los media en más de un minuto, porque casi nadie lo ve. Tampoco voy a ponerme a buscar doblajes perdidos y ser un coleccionista, eso no es lo mío. Y sí, este video es posible gracias a la información de la wiki de los media, la wiki de doblajes perdidos, usuarios como Mr. Charal y En Memoria del Faraón, pero por sobre todo a ustedes estimados usuarios genéricos, quienes dejaron comentarios interesantes sobre este caso de los media. Dicho esto, Urusei Yatsura, también conocida como Loom, la chica invasora, es un anime de 1981 basado en el manga escrito por Rumiko Takahashi, autora de Ranma y Medio e Inuyasha. De esta serie solo se sabía su existencia en Latinoamérica gracias a su emisión en España y el internet. Sin embargo, desde el año 2010 se rumorea que la serie tuvo doblaje latino y este rumor se hizo más evidente con la emisión del remake de Urusei Yatsura del 2022. Muchos usuarios de distintas partes de Latinoamérica aseguran que la serie tuvo doblaje mexicano, que se emitió en los años 80 e incluso aseguran que icónicas voces participaron en esta serie. ¿Qué hay detrás de todo esto? Al menos para este canal, un caso que no podía explicarse en menos de un minuto. Este caso inicia con la triste muerte del actor de doblaje Alejandro Illescas, debido a que el blog Vélez y Huerta acreditó a este actor como el padre de Ataru Moroboshi. Eventualmente, algunas páginas de internet aseguraron que actores como Araceli de León, Yotzil Ugarte, Gerardo Reyero, Raúl Aldana, Rocío Prado, Eduardo Tejero y Luis Daniel Ramírez participaron en el doblaje latino. Este caso tomó un giro inesperado cuando muchas personas de diversos países hispanos comenzaron a mencionar que de niños vieron la serie en sus respectivos canales nacionales. Pero todos acuerdan que la serie no duró mucho y se perdió porque muchos padres mandaron a quitar la serie, que las televisoras tuvieron miedo de enfrentar demandas o que lo emitían en la madrugada. Otros usuarios aseguran que la serie se perdió junto a su doblaje por el terremoto del año 1985 en México. Y a partir de aquí, vienen las incongruencias con la historia. Pues muchos aseguran que por este evento el anime quedó incompleto, pero hay usuarios que intentan desmentir esto y que a su vez aseguran que al menos una película de Urusei Jutsura tuvo doblaje latino. La incongruencia más grande radica con lo del terremoto del año 85, ya que si tomamos en cuenta que Gerardo Reyero, uno de los actores mencionados, comenzó a trabajar en el doblaje a partir de 1989, no tiene sentido que existan personas que aseguren haberlo escuchado en esta serie desde su primera emisión si Gerardo Reyero trabajó poco después de que el anime se emitiera. Especialmente porque la mayoría de animes basados en los mangas de Takahashi llegaron en los noventas a Latinoamérica, y no antes. Hasta aquí todo está bien, otro caso de doblaje latino con existencia sin confirmar. Pero últimamente salieron algunos detalles que podrían dar fe en que sí existió un doblaje latino. El primero es que Urusei Jutsura contó con doblaje al inglés, tres versiones para ser exactos y las cuales también son los media. Algunas declaraciones del canal en Memoria del Faraón y los tweets del usuario Mr. Charal. Si un anime tuvo doblaje en inglés, The Lei debió tenerlo en español latino. No hay muchas excepciones a esta regla. Memoria del Faraón es un usuario que, según sus suscriptores, tiene contactos en el doblaje y que es una fuente fiable. Por lo cual, declaraciones que mencionó alguna vez como que el anime en México se emitió en canales de Televisa, que las canciones no se doblaron o que el cast del anime era reducido, bien podrían tener algo de razón. Digo algo porque aquí viene el contenido de Mr. Charal y de algo que yo puedo aportar. Mr. Charal es un usuario de Twitter que asegura haberse contactado con algunos de los actores del supuesto cast del anime y prueba de ello fueron algunas capturas que él hizo en los chats que tuvo con ellos. La mayoría de estos actores no dio declaraciones esperanzadoras, salvo un actor, y es el gran Raúl Aldana, quien muchos le etiquetaron como la voz de Ataru Moroboshi. En la captura que subió Mr. Charal, el señor Raúl vagamente asegura que sí trabajó en este anime, pero que se le escapan algunos detalles como si es que realmente fue Audio Master 3000 la empresa que mandó a doblar la serie. Según Mr. Charal y su investigación, el doblaje sí existió, se emitió en México por el canal 5 y que esto fue entre 1992 y 1998. Ahora, lo que yo puedo aportar en base a esta información es que me había encontrado un comentario de una usuaria en YouTube que está ligeramente acorde a lo que expuso Mr. Charal. Y pues, la usuaria menciona que en Perú la serie se emitió en el canal Panamericana a finales de 1996, que también tuvo repeticiones en 1997, pero que por protestas de padres ultraconservadores, la serie fue retirada de la televisión peruana. Sin embargo, da un dato interesante, y es que una de las películas de Urusei Yatsura se emitió en el canal 4 de Perú, pero con otras voces. Si nos ponemos a pensar, esto tiene mucha relación con la información que brindó Mr. Charal, aunque sorprende que nadie haya mencionado si el doblaje de la película tuvo otros actores. No obstante, y como siempre suelo mencionar, hay que tomar con mucho cuidado estas declaraciones. Ahora, lo que yo diré de aquí en adelante va a ser mi opinión y nada más que mi opinión. Y pues, yo pienso que el doblaje de Urusei Yatsura bien pudo existir, pues un caso similar fue el de Hokuto no Ken, del cual nadie creía que se emitió en Latinoamérica o que tuviera doblaje latino, pero al final sí lo tuvo. ¿Por qué no hay un clip o promocional de la serie? Pues, podemos atribuir esto a la comedia de la serie, ya que a diferencia de otros trabajos que llegaron a Latinoamérica por parte de Takahashi, Urusei Yatsura es quizá el anime y manga más picante de Takahashi. Pues, vean un solo capítulo y sabrán a lo que me refiero. Otro motivo sería el maltrato que los animes solían recibir en Latinoamérica como emitirlos en horarios donde hasta los rateros duermen, apenas y darle promocionales, emitirlos una sola vez y después chao. La imaginación de las televisoras latinoamericanas no tiene límite alguno, aparte que, como ya deben suponer, son pocos los animes desconocidos que pudieron pelear de tú a tú con clásicos como Dragon Ball, Los Caballeros de Zodiaco, Sailor Moon o Sakura Car Captor, quienes tenían un mejor trato. Este caso está muy susceptible a los cambios, pues, así como ahora se asegura su existencia, bien puede salir un usuario oficial a desmentirlo. O también, en el mejor de los casos, algún coleccionista o usuario genérico que pueda subir un clip o promocional de Urusei Yatsura emitido en Chile, Perú, Ecuador, México o X país de Latinoamérica. Porque casos así lo hemos visto y sufrido en el canal. Pero al final, ¿qué opinas tú? ¿Hubo o no hubo doblaje latino de Urusei Yatsura? ¿Tienes algún recuerdo al respecto? Háganmelo saber en comentarios que los leeré con gusto. Sin más, eso sería todo, ya saben qué hacer, yo me retiro porque igual pocos compartirán el video. Sin otro particular, este fue su amigo Sam Leonardo, quien les dice nos vemos, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!